bienvenido a nuestro canal en el día de hoy estamos celebrando la independencia de la república dominicana y estamos utilizando una receta muy especial para nosotros los dominicanos con la conmumeración de nuestra independencia escogí las habichuelas blancas porque nuestra bandera tiene color blanco y las habichuelas tradicionales que hacemos para semana santa son las rojas pero decidí hacer la blanca porque el color blanco de nuestra bandera representa paz y la paz es algo que todos necesitamos el color blanco también representa pureza entonces aquí le presentamos estas deliciosas habichuelas con dulce blanca y que viva la independencia de nuestra patria y que viva la república dominicana quédese en su asiento y no se mueva que le vamos a enseñar cómo hacer estas deliciosas habichuelas con dulce espesita y riquísima bendiciones para ustedes si no se han suscrito por favor denle like suscríbanos y compartan no se olvide de seguirnos en instagram y en tic tac gracias una libra 16 es lo mismo que 16 11 454 gramos se lo di con todos los números para que sepan una libra de lo que dicen en inglés navy blue beans pero que la república dominicana la conocemos como habichuelas blancas y vamos a ponerla en agua la voy a dejar aquí en agua hasta mañana cuando usted vaya a hacer a hervir habichuelas ya sea para habichuelas con dulce o sea para hacer la guisada o para hacer la sopa lo recomendable que usted la es remoje en agua la noche antes y ponga suficiente agua porque estas habichuelas se van a recrecer y así tiene suficientes hasta en la mañana usted se asegura de removerla la puedo lavar dos veces si usted quiere porque algunas habichuelas traen tierra o mucha y viene muy simple entonces usted mañana la vuelve a lavar en la mañana dos veces y la pone a hervir ahora vamos a hervir estas habichuelas blancas no se como se llaman pero yo voy a limpiarlas poner nueva agua y después ponerlo aquí y ahora vamos a hervir el agua mientras tanto yo haga eso para que el proceso no se estraza más ok ahora tengo las habichuelas limpiadas limpiecita estaba en agua más de 12 horas y ahora vamos a echarla al agua que vamos a hervir y ahora vamos a hervir tengo tres no se como se llaman cosas de simón y ocho tengo tres no se como se llaman cosas de simón y ocho y estos son anís de estrella pero no son estrella en este momento pero vamos a trabajar con ellos y vamos a echarlo a los habichuelas hiriendo para que los habichuelas tienen su propio sabor y no se preocupan porque vamos a poner todo los habichuelas y todo lo que está herviendo en la licuadora para eso no tengas que preocupar por los pimientos dulces o el simón o el simón o la estrella de anís porque vamos a echarlo a la licuadora con todas las habichuelas para que todo tiene sabor vamos a dejarla hervir hasta que las habichuelas se rompen ellos mismos que los habichuelas quieran suave ya tenemos nuestras habichuelitas blanditas con sus especias dulces la canela y la malagueta vamos ahora a proceder a hervir nuestras batatas y la vamos a hervir por separado porque no queremos que yo creo como que la batata como que suelta como si fuera una manchita entonces no queremos que eso que suelta primero mientras usted el primero la hierve vaya a nuestra habichuela sino que queremos lo mejor no la vamos a ablandar desde completo que se debaraten porque no queremos queremos que ese proceso del final de ablandar se quede en la habichuela para que estés en nuestra habichuela pero si le vamos a dar como decía mi abuela una hervirita primero y aquí ya tengo tres batatas pelada y picada usted la puede pelar del tamaño del tamaño que usted quiera le voy a agregar un poco de canela y clavo dulce para que le dé ese saborcito a nuestra batata y solamente una pizca de sal una recomendación que le voy a dar es que busquen un cardero para hacerlo o una olla que sea de un material grueso porque si es de las ollas que son muy finas de un material muy fino se puede ahumar su habichuela y no queremos que se ahume la habichuela si no lo más recomendable para que sea un para mí es hacerla en un caldero tradicional un caldero tradicional dominicano para que sus habichuelas no se le vayan a ahumar y estar moviéndola constantemente y ponerla en fuego medio después que usted le agrega la leche la leche en si tiende a ahumarse la leche carne en su leche condensada no importa la leche yo le debo echar la azúcar para último número uno para que no se me vaya a ahumar oa pegar número dos porque la azúcar un trabajo por el ingrediente que van a tener azúcar como la leche condensada entonces usted no quiere echarle demasiado azúcar principio porque usted no sabe a qué punto va a llegar entonces le recomiendo que le deje el azúcar para el final y aquí ya tenemos hirviendo nuestra batata para ponérsela nuestras habichuelas blancas con dulce no se olviden que son habichuelas blancas la de la receta de hoy si quieren la de las habichuelas rojas búsquenlo en mi canal que ahí está cómo hacer habichuelas con dulce dominicana y lo van a encontrar este vídeo pero hoy se lo vamos a hacer con habichuelas blancas y tenemos nuestras habichuelas blancas ya blanditas se ablandaron bastante rápido porque las habichuelas cuando las dejas la noche antes se ablandan en agua remojarla hace que al otro día se ablanden con más facilidad yo voy a estar utilizando azúcar entera de caña por aquí dice que es pura que es pura de caña me encanta cuando voy a hacer postres que sea morir soñando o arroz con dulce me encuentro como que le da un mejor sabor que la azúcar refinado voy a usar no voy a estar utilizando en el día de hoy mantequilla para hacer las habichuelas sino que le voy a poner crema de coco y esta crema de coco es bastante cremosa por eso no voy a utilizar mantequilla porque ya es suficiente grasa y ya le va a agregar la textura que la mantequilla le da vamos a estar utilizando una lata y vamos a estar utilizando una lata de leche evaporada y una lata de leche condensada y por aquí vamos a estar utilizando pasta de vainilla natural le va a dar un sabor delicioso esta vainilla es vainilla real y le va a dar un sabor mejor que la vainilla artificial que crecimos en la república dominicana me encanta y a cuanto de usted le encanta este olor en la cocina o en la casa cuando uno esta hirviendo la batata con este olorcito de especias dulce que le da es un sabor inconfundible este olor me encanta me encanta ya nuestra batata casi tan solamente le falta un poquito recuérdese que no la puede mandar mucho porque usted quiere que este si se le van a agarratar un poco que se lo haga durante el tiempo que usted está poniéndola en la habichuela y aparte de la leche evaporada la crema de coco y la leche carnesio vamos a estar utilizando medio litro de leche regular para licuar nuestra habichuela entonces cuando usted quiera saber si ya su batata está coja un cubierto un tenedor y usted ve que penetró con facilidad y rompió ya la vamos a apagar porque no queremos que se nos pasen de cocina y dejar que reposen un poco porque yo voy a coger dos o tres de esos pedacitos y se lo voy a poner en la licuadora para que me le de como ese saborcito extra de batata y las otras se las voy a dejar entera porque me gusta también encontrar esos pedacitos y uno comerlo pero voy a coger dos o tres quizá tres solamente lo pongo en la licuadora cuando esté licuando la la habichuela como voy a utilizar la leche regular para licuar nuestra habichuela aquí estoy colando para que quede el agua donde servió la habichuela aparte y también aquí usted puede ver solamente vamos a licuar la habichuela para asegurarnos de que no tenga como decía mi abuela esos granos enteros si usted quiere dejarle dos o tres granos mi abuela dejaba dos o tres granos para el que le gustaba con grano pero si a usted no le gusta con grano le gustó con grano en esta oportunidad vamos a estar licuando todo y aquí tengo la mitad de la habichuela le voy a agregar la leche para licuarla y una vez licuada vamos al colador y la voy a colar que vaya cayendo directamente al caldero que voy a estar utilizando qué olor más rico usted se asegura que usted le puede echar a la licuadora las especias dulces como la canela, la malagueta, los clavos dulces que usted le puso para darle sabor yo estuvo que salir un momentito y mi hija se quedó ablandando las habichuelas y ella le puso dos o tres estrellitas de anís de estrella a mis hijos le encanta ese saborcito de la anís de estrella en el arroz con dulce y yo cuando llegué que le pregunté que eso que yo estoy viendo dentro de la habichuela me dijo ay yo le puse un poquito de anís de estrella yo no me enojo porque el anís de estrella le da un sabor muy delicioso a los postres y porque no las habichuelas con dulce eso es opcional, eso no lo lleva, eso es opcional si usted quiere ponérselo y si usted no tiene alergia usted puede notar que aquí se queda ya los grumos de la canela y esa especia dulce que le pusimos eso usted lo puede retirar, lo ponemos a la basura y procedemos a licuar la otra mitad de la habichuela aquí le echamos la otra mitad de la habichuela y el resto de la leche que nos quedaba para licuar hacemos el mismo proceso que hicimos al principio licuamos y luego colamos y como le dije ahora que la batata se refrescaron un poco voy a coger esta cantidad y como le dije ya que nuestra batata se refrescaron un poco yo voy a coger esta cantidad no mucho para ponerla en la licuadora para batirla para que le de ese saborcito rico eso es algo opcional a mi me gusta así entonces el resto de la batata vamos a dejar entera pero yo me encuentro como que le da un saborcito extra me recuerda como cuando uno hace estos helados de coco y batata en la república dominicana ahora que ya yo lo batí se lo voy a poner a las habichuelas ahí y voy a proceder a licuarla con esos pedacitos de batata ahí que sabor más rico y espeso le va a dar a nuestras habichuelas ponerle las batatas pues la consistencia se hizo un poco mucho más espesa que solamente con la leche y la habichuela lo que hice fue que cogí un poquito del agua donde herví las habichuelas y se la eche para que la consistencia pueda colarse con mayor facilidad déjame darle de otra vuelta en la licuadora de nuevo y así queda el grumo que salió con las dos tablas de canela que le deje un palito no sé cómo se le diga entera para licuar los juntos por eso usted ve que se ve así el colador y así quedó nuestra consistencia ahora vamos a proceder a mezclarla vamos a mezclar esto huele riquísimo y mire qué espesa quedó nuestra habichuela y esto que no lo hemos agregado solamente que esta leche la licuamos y los pedacitos de la batata ahora sí voy a proceder a agregarle los demás ingredientes y nuestra porque le voy a poner nuestra batata de una vez porque no tengo que esperar a según está tan espesa que se ponga espesa nuestra habichuela para agregar a la batata porque la consistencia está perfecta mejor de ahí se dañe entonces si usted puede empezar a agregarle sus batatas que usted hirvió no le ponga si le va a poner del agua no le ponga mucha del agua que usted hirve la batata porque a mí como que esto es personal a mí no me gusta mucho como sabe un saborcito como decir la manchita de la batata eso es opcional pero para el gusto los colores hay personas que le gusta y hay personas que no a mí en realidad no me gusta porque yo quiero que me sepa a batata no a caldo de viver entonces usted se la agrega este olor que tienen esta batata hervidita miren lo voy a contar algo a mi hijo no le gusta la batata a alguno le da así de cuánto se la comen así si no la hierve solamente pero sin embargo conoce la común con la bichola con dulce no le da ahora vamos a proceder a echarle la leche de coco o crema de coco lo que usted vaya a utilizar o coco fresco me gusta la crema de coco porque me da como el sabor que le da la leche de coco fresco y ahora vamos a ponerle la leche evaporada y procedemos a removerlo para que se incorpore recuerde que le dije que no lo voy a agregar mantequilla porque la crema de coco contiene demasiado grasa y le va a dar esa consistencia que le da la mantequilla como usted puede notar esta espesita esta espesita simplemente estamos agregando estos ingredientes y ya se ve delicioso ahora vamos a poner la leche condensada recuerde que esto no es algo que ustedes se van a ir de la cocina y de que servido de lo que está haciendo usted tiene que mantenerse en su cocina pendiente lo que usted está haciendo mini ando su cardero su olla para que no vaya a hacerle que se le pegue se le vaya a ahumar porque ya se te llegó a esta etapa ya usted ha trabajado bastante fuerte y usted no quiere que ahora al final de tanto trabajo entonces se le vaya a dañar la cosa si algún día se le llega a ahumar lo que tiene que hacer es cambiarlo de cardero no se olvide de un ingrediente que es tan importante como la azúcar en nuestro postre que es la sal si usted va a hacer un postre para que balance lo dulce tiene que ponerle un poco de sal y ahora vamos a proceder a ponerle una cucharada de esta pasta de vainilla tengo que entrarla para porque es una consistencia muy puro para asegurarse de que se quede toda porque no quiero bajar la cuchara y que se quede toda en el caldero esa vainilla es muy pero muy buena da un sabor riquísimo si usted no tiene de esa puede usar la que usted tenga yo le voy a agregar un poquito de este polvo que tiene 5 especias dulces eso de mi hija ponerle a sus postres y a su bizcocho pero le voy a poner un poquito es como si usted cogiera clavo dulce tiene morcada, canela y todas las especias dulces todas en una un polvo, eso es solamente un polvo y por acá tenemos nuestra pasta que le vamos a agregar en estos momentos a nuestras habichuelas blancas con dulce no se lo que ustedes están haciendo a las 12 y 40 de la madrugada pero en mi casa como ya empezó la independencia de la república dominicana ya estamos celebrando desde las 12 de la noche con nada más y nada menos que haciendo unas habichuelas blancas con dulce yo creo que aquí somos dominicanos que todos los dominicanos que viva la república dominicana muchas gracias por ver la receta de hoy lo esperamos para la receta de la próxima semana no se olvide de suscribirse darle like y compartirlo con sus familiares amigos cub indu过 buenas en 2020 buen provecho y bendiciones buenas semillas Buen provecho y bendiciones Dawn